Como sabemos estamos a pocos días de que inicie el desafío de Vox, señores, en este 2023 y una que se está preparando es Andrea Cerna, que se atrevió a mostrar a través de Instagram todos los preparativos de todas las prendas que usar durante el desafío de Vox. Ella a través de sus historias de Instagram ha dejado claro que no es una tarea nada fácil vestirse ya que antes de que inicien las grabaciones de reality, la presentadora debe someterse a una exhaustiva prueba de vestuario con decenas de prendas de ropa y cientos de combinaciones para que ella y el resto de la producción puedan ver qué estilo se adapta mejor a cada momento. En los últimos clips compartidos en sus historias de Instagram se puede ver una gran cantidad de prendas, de ropa como bachalones, blusas, faldas y vestido, algo que le causa asombro a Andrea ya que habían acordado a que solo sería una prueba de vestuario de dos horas. ¿Cuántas horas creen que se demoraron ustedes probando esta cantidad de ropa? Escribió en los clips. Pese a todo el trabajo que tenía por delante la modelo, aclaró que era una actividad que ella consideraba divertida. Jesús, qué camello el que nos espera. Pero bueno, es camello divertido, tampoco nos vamos a quejar en exceso, faltará más. Bueno, así que Andreita ya se está preparando para este desafío de Vox 2023. ¿Ustedes ya están preparados? Gracias. 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 Gracias.